Porque ellos necesitan a nosotros, no necesitan a ellos. Ellos necesitan a nosotros. Y por si no lo sabe, aquí se lo explicamos. La mano de obra en Estados Unidos es cara y no puede competir con la de México. Sus compañías nos necesitan para producir a bajos costos. Lo mejor de México es su pueblo. Es un pueblo trabajador. Desde hace años, México actúa como filtro migratorio hacia Estados Unidos. Aunque Trump diga lo contrario. ¿Pruebas? Desde 2015, México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Si México deja de hacer su chamba, ahora sí que Estados Unidos tendrá un gran problema. Los mexicanos en Estados Unidos aportan un 3% al PIB de ese país. Suena a poco, pero no lo es. La construcción, los restaurantes y el transporte. Estas industrias dependen de los mexicanos. ¿Y si de repente dejarán de trabajar? México necesita a Estados Unidos y no a Estados Unidos a México. ¿Qué responde al respecto, presidente? México necesita a Estados Unidos y no a Estados Unidos.